muy buenas a todos estamos de nuevo un fallout donde lo dejamos acabamos de llegar a nuestra lo que era nuestro barrio cordworth nos indicó que teníamos que ir a buscar un como esto una parada de camiones ahora mismo iremos primero quiero inspeccionar un poquito lo que son estas casas de los alrededores que seguramente encontraremos algunas cosas que nos irán bien en nuestro viaje lo miraré un poco así por encima todo lo que es farmeo y demás cosas lo voy a hacer fuera de cámara en este juego es imposible imposible mostrarlo todo o bueno eso es lo que me parece entonces son muchísimas horas a ver por aquí no tenemos nada por aquí tampoco por aquí tampoco había una caja fuerte lo que no me acuerdo en qué casa era esto no lo puedo coger de momento aún estoy un poco perdido no sé lo que voy a necesitar lo que no yo lo cojo todo y supongo que en algún momento del juego seguro que que lo voy a usar esta casa ya la tenemos vista vamos a ir a la siguiente esta creo que es la que vimos el anterior día la primera mira un paquete de chicles chicles que deben tener más radiación a ver no que cola perfecto esto no lo puedo coger la caja fuerte esta es la que vimos la que vimos el otro día a ver vamos a ver si tuviera una horquilla si tuviera una horquilla y donde se ha caído una horquilla a ver supongo que estarán por el suelo ¿no? como como todos los objetos lo que pasa es que en este suelo irá de mierda encuentre una horquilla a ver una horquilla a ver miraremos por las otras zonas a ver la dejaremos aquí localizada la caja fuerte vale ya sé que está en esta casa voy a seguir investigando y a ver si así de paso encuentro una horquilla ups el buzón aquí no puedo entrar esta está derrumbada tampoco aquí sí puedo entrar a ver qué hay por aquí aquí tengo que venir pero con paciencia mirarlo todo porque seguro que me estoy dejando armas, munición vale vale esto nada esto nada esto nada por aquí tampoco me quedo enganchado a ver por aquí hay más zonas aquí no hay nada aquí no hay nada madre mía ahora no voy a encontrar nada una jodida horquilla o algo mira un coche de juego es un chonajero para qué coño quiero un chonajero madre mía y esto oh otra caja fuerte horquillas y este me lo llevo por aquí nada por aquí tampoco un poco joder qué éxito madre mía a ver si en esta puedo entrar papapapap no en esta lo puedo entrar y encima me quedo enganchado gracias aquí a ver hay un montón de cosas hay un montón de cosas no parece que haya una horquilla cinta americana brocha nada cinta americana máquina de escribir super útil un banco de trabajo no sé qué no sé qué qué bien seguro que las que estáis viendo el vídeo a horquilla 7 toma iba a decir justo los que estáis jugando al al fallout y aquí y habéis hecho esta zona diréis payaso que te has dejado las horquillas en la primera casa y yo aquí dando vueltas con melón bueno esto del suelo no puedo coger nada tampoco pues creo que me voy a ir a abrir la caja fuerte a ver a ver qué es lo que hay dentro más que nada por curiosidad al igual le encuentro un peluche o un biberón pero bueno a ver era si no recuerdo mal era en esta de halloween a ver creo que era aquí pa 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 esto me lo llevo sí era aquí a ver mueve el ratón para ajustar la horquilla a usarla para girar las estrenadas el punto de elegido es correcto la cerradura de giradales se abrirá y la cerradura de estrenadas suéltala y vuelva a colocar la horquilla vale ahí va ole que triunfazo esto o a esto por aquí no por aquí tampoco ah no me jodas a que no la abro oh perfecto 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 eh espera es al revés tengo que clicar aquí vale vale pa 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 vale me lo llevo todo y ahora la otra caja fuerte estaba si no recuerdo mal por aquí no había nada era una habitación esto no, esto no es nada había una habitación de niño y estaba debajo de la cuna y esa cuna era pa 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 creo que era la casa de aquí al lado o las otras están derrumbadas a ver no, creo que aquí no era aquí no era yo a ver que hay por ahí no, esta es la de la máquina esta un lápiz súper útil un lápiz ahora mismo para pinchar un ojo a ver pa 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 no hay nada por aquí tampoco hay nada este ya lo he mirado antes entonces a ver derrumbada, derrumbada mmm una, dos ah esta es esta era si, 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 si a ver a ver, a ver a ver, a ver perfecto, está aquí abajo a ver desbloquear ole bien ole a ver, dinero, medallón, munición vale bueno, por aquí veo que no hay nada la papa, y ahora yo creo vamos a mirar esta casa pero le vamos a ir haciendo caso a a corkworth, era el robot sí, creo que sí oh, más horquillas y nos vamos a ir directos a la a la misión esta que nos dice porque no, no puedo estar aquí uy vamos hostia que malo vamos ya lo reviento oh, como se puede fallar eso o sea lo tengo enfrente no me jodas sistema manual tomo mar por saco como puede ser que falle si lo tengo delante no no entiendo bueno a ver por aquí me pongo esto así no gasto munición a ver me voy ahí estamos un poquito de estimulante para subir la vida o la podría subir un poco más por aquí no hay nada por aquí no hay nada por aquí tampoco un poco la tnt televisión plata comida de perro ilimitada ilimitada ponían, seguro que le ha ido mal mira, horquilla es genial estimulante y horquilla estimulante y horquilla qué es ¿Esto qué es? No, esto no lo puedo coger. Dinero... Dinero de antes de la guerra, ¿eh? Olvidaros del fucking dinero ya, hombre. A ver... Y creo que me queda esta, y ya estaría todo visto así un poco por encima, ¿no? Una balanza de cocina, me la llevo. Esto... ¡Oh! Otra pistola, genial. Archivador vacío. Chapa de identificación. ¡Oh, caja fuerte! Bomba improvisada. ¡Caja fuerte! Soy el crack. ¡Olé! Bien. Bien, bien, bien. Tuvo, pistola... Armas no faltan, ¿eh? Eso está claro. A ver, vámonos por fuera. Y nos vamos en busca de la parada de camiones. Según la barra nos indica que tenemos que ir por aquí. Aunque tampoco puedo ir por muchos más sitios porque está el río rodeando. Y si tocamos el agua del río, nos da radiación. Así que... No podemos pisar mucho tiempo el agua. Esto me lo llevo. Esto también me lo llevo. Por aquí no creo que haya nada. Mira, ¿será eso Red Rocket? Supongo que sí. Vamos por aquí. Parada de camiones. Creo que es genial. ¡Oh, mira un perro! ¿Me ataca? No. Saluda al perro. Voy. ¡Eh, chico! ¿Pero qué estás haciendo tú solito aquí fuera? ¡Qué bueno! Eh... ¿Estás bien? Pues venga, ven conmigo si quieres. ¿En serio? ¡Olé! ¡Ya tengo pet! ¡Ja! ¡Ya tengo el primer compañero! ¡Qué grande! Pues... ¿Por qué esto me va tan lento? ¿Ha encontrado algo? ¿Pero no puedo caminar? ¡Ve ahí! ¡No puedo caminar! ¿Qué le pasa a esto? No lo entiendo. No sé por qué no. Un banco de trabajo para armas. Ah, vale. Aquí podemos retocar pues lo que son todas nuestras armas y ponerle las mejoras, ¿no? O sea, cualquiera que encuentre yo por el mapa entiendo que la puedo usar para mejorarlo en ese momento. Pues eso está guay. Pues te encuentras así una misión chunga si tienes una mesa cerca. Mira estándar, cargador, empuñadura, cañón corto, sin boca... ¡Genial! Pues este ya lo miraré también con tiempo porque claro, con todas las armas que tienes... Supongo que se pueden modificar. ¿Qué es eso? ¿Estoy escuchando ruidos? Estoy escuchando ruidos y no me puedo mover. ¡Hostia, ratacopos! ¡Vamos! ¡Hostia, como fallo! Venga, a tomar por culo. ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que nos queda uno! ¡A tu casa, melón! ¡Hostia, el perro! Tiene... ¡Eh! ¡Hace DPS, eh! Vale, por si acaso. Dios, qué cosa más fea. No puedo moverme más rápido. No sé qué mierda le pasa a esto. Seguro que he tocado algún botón así de refilón y la he liado pardísima. A ver, porque por peso... Esto no va por peso, ¿no? Parte 91 de los 16, no... No sé qué le pasa. Puedo correr, pero cuando dejo de correr... A uno por hora. No sé. Yo voy cogiendo cositas mientras... Estimulantes, sobre todo estimulantes y... No sé, iré corriendo así a trocitos. ¡Qué mierda! Tijeras, una biela, matarratas... No sé ni lo que voy a usar. A ver, parece que tenga aquí... El síndrome este de Diógenes, ¿no? ¿Se llama? Yo lo pillo todo. A ver... Dinero dentro de la guerra... Cartón de tabaco, importante... Esto por aquí... ¿Y si importante para qué? Pues no tengo ni idea, pero... Tabaco... Siempre cuero. Esto por aquí... Siempre hay alguien que fuma. Y lo puedes intercambiar. A ver... Terminal red jet... ¿Qué es esto? Esto fuera... Aquí no hay nada... Nada, nada, nada... ¡Uh! Vale... Vale, vale... Estaba caminando... Por eso no me podía mover... Con el... Mayúsculas... Me cago en la hostia... He aprendido una cosa nueva... Ahora sí, me muevo... Decentemente... Central química... Esto supongo que son cosas que... Que podremos ir haciendo en un futuro... Ahora de momento... Uff... A lo menos ahora ya me puedo mover... Ya he descubierto otra cosa nueva... Que con el... La mayúscula... Se camina... Venga... Pues vamos a seguir con la misión... Nos vamos a ir para acá... Y aquí ya empiezan a haber muchísimas casas... Esto será... Una zona... ¡Uh! Mosquitacos... ¿Y me atacan? Por si acaso... Vamos chucho... Vamos perro... Y mi perro... Te escucho, te escucho... Vale... Vamos por aquí... ¿Dónde estás? Y el perro... Me jodas que se ha perdido el perro ahora... Pero si me lo acaban de dar... A ver, a ver, a ver... A ver si se ha quedado aquí... Que atraso... Que atraso el perro este... A ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde está este? Vale... He perdido mi perro... Gracias... Joder... ¿Qué cojones? Tío... Me cago en la hostia... Vamos... Anda... Vienes o no... ¿Pero por qué te vas para allá, tío? Ah... Pues tendré que seguirlo al igual, ¿no? A ver... Venga, va, te sigo... Vamos... Pero, tío... Que tengo que ir para el otro lado... Me está liando el perro este, creo... No entiendo nada... Bueno, yo me voy para allá... Si el perro me quiere seguir, que me siga... Y si no me quiere seguir... ¡Vamos! Vamos... ¿Viene o no viene? Sí, viene, viene... Vale, 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 vale... ¡Uf! Mira... Una minibase, ¿no es esto? Perfecto... Caja de herramientas... Munición... Pegamento... No, el pegamento en realidad es súper útil... Me reía por así... Ah, pegamento... Pero, coño... Pegamento... Déjate... Perfecto... Por aquí... Este sigue... Nos sigue... Vamos a entrar en el pueblo... Uy, uy, uy... ¿Qué es esto? ¡Hostia, mosquitacos! ¿Están ciclados estos o qué? Venga... Uno menos... Chupa sangres... Sonriete tú de los mosquitos tigre en verano, ¿eh? La virgen... Aparece esto en tu habitación y... Das un bote que apareces en... A ver... Puña de hierro... Robar... Creo que se lo voy a dar a robar... Porque lo veo bastante útil y si hay bastantes cajas fuertes... Puede ser interesante tenerlo a un nivel... A un nivel bastante elevado, ¿no? Al menos eso es lo que yo creo... No tengo ni idea... Cogemos la... Esgram esta... Esmam... Gram... Mira... Más chapas... Vino... Guay... Me gustaría... Ah... Mira aquí... Esto es lo que quiero encontrar yo... Estimulantes y... Eh... Mira... Caja fuerte... A ver... ¿Puedo abrir? Sí... ¿Qué es esto? Por ahí... Oh... Digo... ¿A que le abro a la primera? A ver... Ahora sí... Bien... Cogemos todo... Vale... Yo supongo que... Luego a todos estos sitios podréis venir... Tranquilamente... Sin... ¿No? Sin límite de tiempo... O sea... Límite de tiempo... Ahora tampoco tengo límite de tiempo... Pero estoy aquí pendiente de una misión... Y tampoco quiero que el vídeo se alargue... Tres horas... ¿Sabes? Pero luego venir aquí tranquilamente... A inspeccionar todo esto... Madre mía... Aquí hay un currazo... O sea... Si tengo que investigar esto... Y luego... El poblado... No sé... Una matada... A ver... Vamos a ver por aquí... Parece que no hay nadie... ¿No? Escucho disparos... Sí... ¿Se escuchan disparos? Ahora no... A ver... Una no que cola... Aguarras... Chapa de identificación... Escucho disparos... Mira... Estaban de fiesta aquí... El perro ha encontrado algo... ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Te sigo... Vamos... Tut 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 tut... Olé... Buen chico... Ostia... Qué bien... Munición... Munición... Por aquí no... Aquí no hay nada más... Pues... Para abajo... Que aquí... Me ha parecido ver... Ahí estamos... Son primeros auxilios... Genial... Unidad de sangre... Supongo que te curará también... Y... Seguimos con... El poblado este... A ver... Voy a venir por aquí... Por ahí al fondo he visto algo... He visto movimientos raros... Voy a evitar ir... Por el momento... A ver... ¿Puedo pasar por aquí o no? Pues... Jet... ¿Qué es eso de jet? A ver... A ver... Que hay aquí arriba... Mira... A ver... Se escuchaban voces... Por aquí no veo nada... A ver si desde aquí se ve algo... No se ve nada... Tampoco... Veis... Yo por aquí antes he visto disparos... Ah... Mira... Aquí al lado... Aquí al lado tenemos a uno... Y no nos ve... Qué increíble, ¿no? Estoy delante... A ver... Pasaré de largo... Tu-tu-tu-tu-tu... Ja-ja... Qué payaso... Hostia... Le disparo a mi perro... No... Vamos... Hala... Todo fuera... No hay nadie más... No me fío un pelo de las ventanas... Vamos, perro... A ver qué hay por aquí... Eh... Aquí arriba... En el balcón... Tengo a un grupo de colonos dentro... Los saqueadores casi han entrado... Pilla ese mosquete láser y ayúdanos... Por favor... Vale... Bueno... Ya suena una música más relajante, la verdad... Esto por aquí... Esto me lo llevo también... Y... A ver... Dónde está la pistola... Me voy a poner... Me voy a equipar un poco... Porque es que no llevo nada... A ver... Aunque pierda un poquito aquí de tiempo... A ver... Esta me da protección nuclear... Esta me da... Armadura y protección nuclear... Voy a poner este... A ver... Con los saqueadores... Dos de armadura... Esta me voy a poner... Esta me voy a poner... Gafas... No me dan protección las gafas... Menuda mierda... Gafas modernas... Tampoco... Esto tampoco... Joder... Tengo mucha mierda y nada me da nada... A ver... Eh... Pfff... Pierna derecha... Ah, mira, aquí sí... Pierna derecha me da dos de protección... Esto me da energía... A ver... Energía y radiación... Pam, pam... Estirantejuelas... Por dios... A ver... Eh... Tengo mucha mierda aquí, eh... A ver... Ta ta... Capucha... Eh... Ah, mira... Este me da protección... Este también me da protección... Ah, mira, este es completo... Me da todo el... Al menos me da uno, 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 uno... Pues creo que de momento me voy a dejar este... Sí... A ver qué tal... Bueno... Hombre, no tengo una mierda de protección, ¿no? Porque uno en cada zona del cuerpo es bastante... Caquita... Pero bueno... Vamos a ver qué encontramos aquí dentro... Uff... Se escuchan disparos... Va a empezar... Vale... Vamos al saqueador... A ver si le doy al brazo... Bueno... Mira, le he dado... Le he dado... Uff... 18%... Mmm... No mola... A ver... Cabeza... 14... Pero... No le voy a dar así... En la... Puñetera vida... A ver a este... No creo que le dé... No creo que le dé... ¿Qué va? ¡Ahhh! ¿Por qué? Pero si está invisible ni se esconde ni nada... Pues nada... Le he dado al palito de la barandilla, ¿sabes? Tócate las malgas... Tócate las malgas... A ver... Es que tampoco le voy a dar... Ehhh... No... Paso... No... No me deja... No me deja... Qué éxito... No me gusta el... Según qué momento sí está bien... El apuntador este con la Q, pero... Falla más que acierta... No sé... A ver... Por aquí... A ver si aquí estando más cerca... Puedo enganchar... O a uno o a otro... Porque ellos a mí sí que me tocan... O sea... Estoy detrás de una columna y me... Me disparan... Sí, claro... Pero ellos se ponen detrás y mira... 0, 0, 0, 0... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Madre mía... A ver... Ahora sí... 30... Jodas... Venga... Uli... Hostia... Le ha volado la cabeza... A ver... Aquí ni a tiros... Le voy a darle a este... Está tomando por culo... Nada... No le he dado... Uy... Voy pulsando sin querer... Creo que desde aquí abajo... No le voy a llegar al tío este... Y un 23%... Uh... Le he dado... Vamos... Salte, salte... Sal, sal, sal... Ahí... ¿No? Vamos otra... Ah... no puedo... Le disparo a mano... Ahí... No te escondas... Vamos campeón... Vamos campeón... Ahí... Vamos... ¿Cómo le puedo dar a la barandilla? Por dios... Vamos... Vamos... Eso mal la cabecita... Campeón... Eso mal la cabecita... Ahí... ¡Vamoooos! Como vangas... Bueno, por aquí seguramente veréis una transición porque he visto que la grabadora había dejado de funcionar y lo único que he hecho ha sido matar a dos tíos y entrar en esta sala, venirme aquí y intentar hackear esta consola para poder abrir la puerta esta, que no sé qué me dará, pero bueno, supongo que si el terminal este está aquí será por algo. Pero bueno, de momento no puedo, voy a hacer un último intento, flash, tiene una semejanza, tiene una semejanza, cuando dice eso es que tiene alguna letra, no, cero y me ha bloqueado, bueno, vendré luego si es que lo necesito y si no cuando venga a hacer el reconocimiento de la zona cuando haya terminado la misión, es que esa máquina, a ver. Semejanza, cero, semejanza, una, o sea, tiene una K, una H, una A, una N, una S, una S, una S, cero, nada, nada, listo, ya vendré luego, que no sé muy bien cómo funciona, sé que te dice la cantidad de letras parecidas que hay en la palabra clave que buscamos, pero no sé si nos da más pistas y eso me tendré que informar un perro, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Este surdo o qué? Hay alguien pegando tiros por ahí. No pienso que vaya aquí sentado esperándola. Uh, lo han visto. Pa' tu casa, campeón. Venga, este por aquí. No puede salir a la primera. Uh. Uh. Qué grande. Qué grande. Lo que pasa es que podría haber salido un poco de sangre, ¿no? Para hacerlo un poquito así más espectacular. Venga, esto por aquí. Esto me lo llevo. De momento me lo voy a ir llevando todo hasta que me diga que voy a esto. Me lo llevo también. Vale. Y ahora supongo que tendré que venir por aquí. A ver. Psicolo. Supongo que será por aquí. Por aquí no puedo ir. Por el otro lado de la pared creo que no había nada. Correcto, no hay nada. Por aquí. A ver. Una puerta. Vale, no hay suelo. Pues será por arriba. Bueno, bueno. Me está encantando. Voy a entrar y os voy a desollar a todos y cada uno de vosotros. Hostia. Vamos tío. No van a ir a ninguna parte. Tenemos otras historias pendientes. ¿Has oído eso? Voy a dar un paseíto. Pero cuando vuelva, habrás muerto. Sí. Y posiblemente tú también. Venga, cojo esto. Y estos tienen que estar por aquí detrás de... Eh. Ahí está. A ver si no me ve. Vamos. Cabeza cuarenta y cinco. Venga. Dos fallos de dos. Ahora. Perfecto. Otro por aquí. Ahora. Otro muerto. La verdad es que me va mejor así, eh. Disparar así a bocajarro. Venga. Este me lo llevo también. Este me lo llevo. Por ahí supongo que es la zona donde tengo que ir. A ver, por aquí no hay nada. De todas maneras, supongo que aquí podré venir una vez terminada la misión, como ya he dicho mil veces, y recorrerme todo esto tranquilamente. A ver qué cosas encuentro y demás. Eh, tú. No sé quién eres, pero llegas en el mejor momento. Preston Garvey. Minutemen de la Comerwez. Me alegra ayudar. Bueno, si eso es cierto, nos vendría bien algo más de buena voluntad. No. De acuerdo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Estamos en un lío. Por favor, continúa. Hace un mes, éramos 20. Ayer, ocho. Hoy somos cinco. Primero los necrófagos en Lexington y ahora este desastre. Suena duro. Lo siento, suena duro Gracias Es agradable conocer a alguien que se preocupa Bueno, pensamos que Concord sería un lugar seguro Los saqueadores nos demostraron que no Pero tenemos una idea A ver, mejor suena una idea Venga, habla Sturges Díselo Hay un vertibar estrellado en el tejado De los viejos, anterior a la guerra Quizá lo hayas visto Bueno, parece que uno de sus pasajeros Se dejó un juguetito muy práctico Un aservo armadura T-45 completa Equipo de categoría militar Pues, mola Me gusta Sí, eso pensaba Protección con algunas ventajas adicionales Con ella puesta Podrás arrancar la ametralladora del vertibar Y enviar a los saqueadores al infierno Por la vía rápida Listo Vamos allá Venga Robo Uy, te he cortado un poco A ver, sigue Ametralladora Buena idea Eso es otra cosa ¿A que sí? Solo hay una pega La servo armadura no tiene energía Llevará 100 años descargada Podemos cargarla de nuevo Pero estamos en punto muerto Ayudaré en lo posible Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar de antes de la guerra ¿Y dónde lo pillo? Es una batería nuclear de alta potencia y larga duración La empleaban los militares y algunas corporaciones Pero no podemos llegar hasta ese puto trasto Está en el sótano Tras una puerta de seguridad cerrada Hostia Vale No será tan difícil Veré qué puedo hacer Qué bien Quizá nuestra suerte esté cambiando Conecta el núcleo al aservo armadura y pilla esa ametralladora Los saqueadores descubrirán que la han cagado bien Buena suerte Pues, a ver, voy a ver Que no haya nada por aquí importante Por aquí no hay nada Más que nada munición O... Mira, voy a ir a repetir lo posible Cuidado, criatura Joder, sí Tengo que ver en ese momento Creo que es el primer calzón, ¿no? ¿Qué cojo? Señora Nada muy recién Hostia, se llama Albóndiga el perro Albóndiga Entonces, ¿es tu perro? Ah, no es mi perro No, señor Albóndiga no rinde cuentas a nadie No puedes poseer un espíritu libre como el suyo Pero elige a sus amigos y no se separa de ellos Se quedará contigo Lo he visto Ah, mira genial Lo he visto Dime lo que sepas, por favor Vaya, mírame Aquí hablando como una anciana demente Son las drogas ¿En serio? A ver ¿Qué es la visión? Explícamelo Veo un poco de lo que fue Y de lo que será Incluso De lo que es En este momento Y Ahora mismo Veo Que algo se aproxima Atraído por el ruido Vivo Que cara Y Está Furioso Sea lo que sea Lo que entre Ojalá pudiera ayudarte Criatura Pero La visión No siempre Es cristalina Me Seguiré Concentrando Ahora Si no me equivoco Tienes trabajo Pendiente Genial O sea Que grande La abuela Murphy Necesita Darse un chute Para tener las visiones Que es bueno Claro que sí Claro que sí Un buen chute Me encanta Tiene unos puntos Este juego Increíble Más que nada En los diálogos Que bueno Venga Pues tengo que bajar Al sótano Que creo que es la consola Donde estaba antes Abrir esa puerta A ver Esto por aquí A ver si no me mato Perfecto Y tengo que abrir Esta consola Entonces Para ello Tengo que encontrar La palabra clave A ver ¿Vale? No se que narices está pasando hoy con la grabadora Ha vuelto a dejar de grabar Tengo memoria suficiente No sé qué le está pasando Y bueno Vamos a seguir con la historia Hemos encontrado el núcleo Simplemente era abrir la puerta Y cogerlo de la máquina Y hemos subido Aquí al piso de arriba Vamos a coger la ametralladora A ver Esto me lo voy a llevar Todo esto de aquí Que no sé si voy a volver A poder subir aquí arriba Y me lo llevo Y ahora aquí En teoría Tengo que matar A todos estos A ver No llevo desde aquí ¿No? Hostia No me he hecho daño Qué bueno Mira A ver este ¡Holi! ¡Hostia! Qué daño más brutal ¿No? Oh, genial Mira, mira, mira Bueno Cuando lo engancho No veas lo que le baja la vida Venga, venga, venga Está muy lejos Lo que pasa es que se recalienta muchísimo ¿Qué pasa? ¿No muere este o qué? Venga, hombre Campeón ¡Viva! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué bicho! ¡Hostia! ¡Qué bicho! ¡Me cago! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¿Y el perro? ¿Dónde está el perro? Anda, que ha durado mucho el perro ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, supongo que tendría balas de Sora Pero no le baja la vida ¡Venga, ya! ¡Si lo estoy acribillando a balas! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vamos, que cae! ¡Buah! Está recalentada ¡Vamos! ¡No veo la vida! ¿Dónde está mi vida? ¡Uf! ¡Uf! Vale, ¿dónde está aquí muerto? Lo habré pisado Vale ¡Hostia! ¡Menudo jefe, ¿no? Ah, bueno Por eso te dan la armadura Porque Enfréntate a esta Con un batre visual, ¿sabes? Aquí hay otro ¡Vamos al bóndiga! ¡Vamos al bóndiga! ¡Venga, te ayudo! ¡Hostia! ¡Qué pasada de arma! ¡Qué pasada de arma! ¿Me la puedo quedar, este arma? Ahí está la duda Pues yo creo que ya está No veo a nadie más La zona parece que está limpia A ver, por aquí Voy a coger esto Me llevo esto también Me llevo esto Genial Ya voy sobrecargado de peso ¡Ay! Mi tortura del arca ha vuelto Y aparte no sé lo que tengo que hacer O sea, ya he matado a todos estos He matado al sanguinario A ver Primero deshacerme de De ponzoña que tengo por aquí A ver, ayuda Chatarra ¿Qué puedo tirar por aquí? ¿Qué pese? Cabeza de arrecaballito ¡Diarrecaballito! Eso suena algo de emisión, ¿no? Lo voy a dejar Cafetera 05 05 Es que no pesa A ver 05 1 Tierra de leche 05 1 1 Voy a tirar estas dos Cibarrillo, calavera Cafetera En teoría Ahora ya me podría mover Me quito de esto Y al menos ahora ya puedo caminar A ver si encuentro Mira, se escuchan disparos todavía Ah, me había dejado uno Cagada Ostras Cero balas Vamos albóndiga Yo te hago aquí de saco De boxeo Dale Dale albóndiga A ver No puedo disparar con otro arma Que no sea O sea, solo puedo disparar con la mitralladora esa Porque se ha salido del traje ¿Qué le pasa a esto? Pues si solo quiero cambiar de arma A ver A ver Ahí estamos Venga, me vuelvo a llenar Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Pero si voy con una servadura de estas Hombre Tendría que poder llevar A mirar Ahora tengo que ir para adentro Madre mía No me gusta esto del peso No, no, no No me gusta Ni aquí Ni en ningún juego Madre mía Lo único que hace es entorpecer A ver Qué dice este Venga El sentimiento es mutuo No Por mi cuenta No somos amigos No somos amigos Nunca se tienen suficientes amigos No en la como Escucha Cuando nos conocimos Dijiste que te gustaba ayudar Bueno Lo hiciste Te debemos la vida Así que toma No es mucho Pero es nuestra forma De agradecértelo No ayudaré por dinero No Queda súper pro Minute main Eso me suena a mí A zumo A ver Si lo digo que sí ¿No? ¿Me voy con ellos? A ver Me lo pensaré Hablemos antes de que te marches Criatura Sobre el viaje que vas a iniciar Lo he visto El vacío en tu corazón ¿Destino? Mi destino ¿Qué quieres decir? Eres un hombre sin tiempo Sin esperanza Pero no todo está perdido Siento La energía de tu hijo Está vivo Oh ¿Mi hijo? ¿Dónde estás son? Ah Ojalá lo supiera Criatura Ah Me pedirá drogas ¿No? Pero no puedo ver a tu hijo Solo Siento su fuerza vital Su energía Está ahí fuera Y no necesito la visión Para saber Dónde deberías empezar a buscar La gran joya verde De la Commonwealth Diamond City El mayor asentamiento De la zona Mmm Diamond City ¿Qué hay en Diamond City? ¿Son esta allí? Mira, criatura Estoy cansada Quizás si me traes Unas drogas Que grande la abuela Dale un poco de hierba Hombre Yo necesitaré drogas Pues seguro Sanctuary Hostia, mira horquillas A ver, voy a tirar algo Hostia, que grande la mamá Murphy Que grande, que grande A ver, voy a tirar esto Que son 3 y 3 A ver Esto fuera Es que tampoco sé Lo que voy a necesitar Y lo que no Pero Todavía no me puedo mover Muy buena historia La verdad es que Es una buena misión Así principal Diría que esta sería Como la primera misión Del juego A ver ¿Qué puedo tirar? Ta 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 Cartón, cigarrillas Chapa A ver Uno Ampara de mesa En teoría con este Tendría que poder moverme A ver si me quito algo más Cero uno Cero uno Uno Cero uno Es igual Yo creo que así Sí, puedo mover Vale Y ahora los tengo que seguir No sé dónde se han ido Ah, las están ahí atrás Hostia, qué rápidos Eh No corras tanto Tío Genial Vámonos para allá Pues bueno Yo creo que aquí voy a hacer Otro corte Y cuando estemos llegando A Sanctuary Porque claro Entiendo que Sanctuary Es el pueblo Donde estamos nosotros viviendo Así que Cuando lleguemos a Sanctuary Pues Vuelvo a poner a grabar Si el programa me deja Y a ver Que nos encontramos Bueno, pues parece que Ya estamos llegando Después de casi 15 o 20 minutos Al poblado Me alegro de que hayas Decidido venir Debería haber hecho caso A mamá Murphy Desde el principio Nos ha encontrado Un buen sitio Creo que podríamos Instalarnos aquí Y convertirlo en nuestro hogar ¿Qué te parece? Que os pilléis el autobús Lentos No, en serio Eh Sí Yo vivía aquí Antes de la guerra ¿A qué te refieres? Antes de qué guerra Tú Sí Viví aquí Hace más de 200 años Me Congelaron O algo así Todo este tiempo Me he despertado Hace muy poco Joder Igual que los viejos necrófagos Dices que te congelaron ¿Se salvó alguien más Aparte de ti? Eh Sí Mi hijo Solo mi hijo Alguien se lo llevó Durante mi encierro Todavía estoy buscándolo Joder Lo siento Espero que lo encuentres Dime si te puedo ayudar De alguna manera Bueno Me alegro de que estés aquí Cambio de tema rápido Y espero que no te importe Pero Quiero pedirle otro Llegado noticias De un asentamiento Que pide ayuda Todavía esperan Que haya Minutemen Por ahí La única posibilidad De reconstruir los Minutemen Es mostrar a la gente Que puede contar con nosotros Cuando nos necesite El problema Es que estoy atado De pies y manos Con esto ¿Podrías ir a ayudar Al asentamiento? Sí Pues sí Es lo que voy a hacer De hecho Voy a sentarme un poco En el poblado Voy a Organizar un poco La zona Donde voy a pasar Todo el tiempo Cofres O lo que sea De almacenamiento Que tengo que crear Así que nada Chicos Como os he dicho Voy a ir limpiando Toda esta zona Sacando materiales Hablando con Con la gente Que me ha dicho Que tenía que hablar Ahora ya somos Más gente en el poblado Así que Será mucho más fácil De defender Y nada Chicos Espero que os esté gustando El juego Os esté gustando El gameplay Si es así Ya sabéis Dadle al like Y suscríbete Adiós 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 Adiós